Según el anuncio hecho por el mismo primer ministro Michel Bagnier, esta semana se conocerán los nombres de los titulares de las carteras después de más de una semana de negociaciones. Bagnier, de la derecha tradicional, ha tendido puentes, sobre todo a las siglas macronistas y a los socialistas, para lograr un difícil equilibrio de, por una parte, formar un gobierno que, como él dice, quiere que sea plural y representativo, y por otro, evitar una moción de censura en la Asamblea Nacional que le derroque. Y todo bajo la presión de una extrema derecha que ya ha dicho que le observan y que no van a darle una carta blanca, es decir, que sus 142 diputados apoyarán la moción de censura si las políticas migratorias de seguridad y de poder adquisitivo no les convencen. Bagnier insiste en que él está bajo la observación de todos los franceses. La pregunta es si Bagnier, al que una parte de los franceses ven como un gran negociador, incluirá alguna iniciativa de fuera de su partido, de aquellos a los que ha abierto la puerta también con vistas a que formen parte de su gobierno. Algunos macronistas y socialistas, que de lo que se ha sabido al menos tres ya le han dicho que no. El último, Stéphane Leffold, que fue ministro de Agricultura con Hollande. Francia Insumisa y Ecologista son la oposición más feroz dentro del nuevo Frente Popular, los ganadores de las legislativas, que siguen denunciando un golpe de fuerza de Macron y anuncian moción de censura y nuevas movilizaciones.